Fundación Popular presenta Debut por primera vez, ¿cómo describe esta experiencia? Mira, es una gran experiencia, no sé si lo haré mal o bien, no sé si gustará o no, pero yo me he divertido, conocer a un grupo de amigos, a actores y actrices espectaculares de este país ha sido una gratísima experiencia, aprender algo nuevo siempre da un gran regocijo, así que yo me siento bien, trataré de dar lo máximo en el escenario, sobre todo para que mis queridos amigos que son actores y actrices de verdad, no queden mal por mí, prometo hacerlo lo mejor posible. ¿Hace esta experiencia, volvería a hacer teatro? Mira, uno nunca dice que no, me gusta, me ha gustado la experiencia de trabajar con esa disciplina, de estudiar un personaje, no sé si lo vuelvo a hacer. Pero, ¿por qué decirte que no? Sí, sí. ¿Qué le haría pensarlo? Mira, que siempre pueden haber nuevos retos en la vida, la vida a veces se vuelve un poquito monótona, presentar noticias malas todos los días es complicado, ya llevo 10 años presentando noticias, he pensado incluso hasta retirarme de las noticias, no para dedicarme a la actuación, quizás hasta para sembrar plátano y cacao, porque me gusta, vengo de una familia campesina, agrícola, pero ¿por qué no buscar una opción para respirar dentro del periodismo y hacer teatro y actuar si a la gente le parece bien y si hay un director que cree en mí? Eso justamente le iba a preguntar, se habló una vez de que se iba a ir incluso del grupo de telenoticias, ¿eso pasaría en algún momento? Y de no estar en la presentación de noticias, ¿qué haría? Además del teatro, que no sería suficiente como usted lo desea ahorita. Claro, mira, irme de telenoticias fue una posibilidad entrar, la vida es muy complicada y además yo creo que así como en su momento hace 10 años marcó una diferencia la manera de presentar las noticias que hicimos en telenoticias, quizás dentro de un año haya otra persona que lo haga diferente para un público que está esperando otra manera, los públicos hoy cambian de una manera muy ágil, muy vertiginosa, entonces uno no se debe afincar en que esto es de por vida, trabajamos en un medio que al final es un negocio, que tiene sus intereses. Yo me gustan tanto las noticias, pero de todas formas desarrollo mis redes como una opción también para decir otras cosas y decirlas de otra manera. De telenoticias miré el día que no me quieran o que yo voluntariamente diga, mira, hasta aquí la clase y me parece que es legítimo y que venga otra generación de periodistas y de comunicadores a decirlo. ¿Sería algo a pasar este año, el próximo año? No, no creo, reitero, puede pasar y no puede pasar, no me lo he propuesto ni los dueños me lo han propuesto, de hecho estamos celebrando los 10 años de la nueva etapa de telenoticias que terminan cumpliéndose en el próximo mes de octubre de este año. Pero puede ser que me despida en diciembre de este año con la Navidad, me vista de Santa y Chloe y sea una opción para celebrar las Navidades, pero habrá que esperar. ¿Sería esa una de las razones por la cual decidió crear su propio medio para ir diversificándose? Yo creé mis propios medios digitales porque creo que no solo es el futuro, es el presente y no es una frase hecha ni es un cliché, lo es desde hace mucho tiempo y no es porque no me permitieran decir cosas en telenoticias, en telenoticias digo toda la barbaridad de que se me ocurren, pero creo que era otra opción para llegarle a otro público, yo creo mucho en los jóvenes, creo incluso en la oportunidad de que jóvenes compartan conmigo sus inquietudes, creo en eso porque yo soy hoy lo que he llegado a ser porque un día me dieron una oportunidad en un medio de comunicación, creo en darle oportunidades a los jóvenes y por eso me he reunido de un grupo de jóvenes periodistas egresados o recién egresados del periodismo que saben manejar las redes, que saben manejar el diseño, que saben hacer transmisiones en vivo por las redes sociales y lo tengo como una opción profesional y de vida, creo que ahí hay una oportunidad para vivir de ello y que bueno, creo que hay que ponerle contenido a nuestras redes, no solo tirarnos un selfie cuando estamos en la playa ni estar en otra cosita, creo que es bueno ponerle contenido, y lo abogo por diversificar los contenidos en nuestras redes sociales, que haya un poco de cosas like, que nos divirtamos en las redes, que si puedo presentarle a mi hijo cuando salimos a comer, perfecto, pero por qué no compartir el libro que estoy leyendo, o la noticia que acaba de ocurrir, o la película que acabo de ver, o la última entrevista de David Letterman con George Clooney en su nueva serie en Netflix, nos falta contenido bueno en nuestras redes y a los comunicadores les está dado esa misión y esa responsabilidad en sus redes aportar contenido, ojalá todos los demás lo hicieran. Además de las redes, ¿nos falta contenido en la televisión dominicana? Sí, y cada día falta más contenido en la televisión dominicana porque hay muy poco apoyo a la producción local dominicana. Creo que por primera vez voy a hablar de esto, ya que me preguntas. Desde hace más de dos años, un grupo hemos estado trabajando en una ley de fomento de la producción audiovisual en nuestro país. Una ley que permita que jóvenes como tú y otros no tan jóvenes, pero que quieran producir una telenovela para televisión, que quieran producir una serie para televisión, una película para televisión, que quieran hacer un programa infantil para la televisión, lo puedan hacer y cuenten con los recursos para ello. Hoy no los tenemos. Entonces, esta ley busca fomentar esa producción con todo lo que tenemos en el país, con toda la infraestructura que hemos logrado para el cine. ¿Por qué no aportarla también para televisión? Esa ley va caminando. La hemos trabajado desde el punto de vista, por supuesto, legal, también con asesores financieros. La hemos consensuado con todos o la mayoría de los productores, los dueños de canales, las cableras, las telefónicas, y la vamos a presentar al Ejecutivo y al Congreso para que sea discutida y sea promulgada y tengamos una ley de audiovisuales como los cineastas tienen la de ellos. ¿Ese tipo de apoyo que hace falta es empresarial de las empresas, obviamente? Hace falta dinero para hacer televisión de calidad, hace falta dinero. Perfecto, ¿se dejaría la barba? La barba, la dejé una sola vez, el bigote. No, ya después que termine me lo quito. ¿No se siente cómodo? Me es incómodo. Tú sabes que es la segunda vez que me dejó el bigote en mi vida. Una vez me lo dejé con barba para... También un amago de actuación que hice en el cine en Cuba hace muchos años y ahora me lo vuelvo a dejar, pero no estoy acostumbrado hasta para besar y para comer. Es complicado, o sea, un bigote para alguien que lo tiene como nuevo. No sé si tu novio o tu esposo tiene bigote. No like. No te gusta. Ah, tú ves, pero mira, muchas me han piropiado, pero como no podré besarlas, me lo quitaré. Cabada, una cosa más. Lo veo más fitness. ¿Esto se debe a qué? Hice una dieta. Desde el año pasado hice una dieta. Pero no problemas de salud, ¿eh? Mira, te digo la verdad, y yo no sé por qué te digo todas estas cosas hoy, me ha caído muy bien, pero... Qué bueno. El año pasado yo soy un poquito hipocondriaco, o sea, le tengo miedo a las enfermedades y José Guillermo me dice, me duele, me duele un brazo y a mí me duele. Una cosa de esas, de loco. Una persona mal de la cabeza. Y me hice unos análisis de sangre, me salió algo un poquito alterado, los triglicéridos, eso es una barbaridad. Y me asusté, fui a ver al médico, estaba sobrepasado de peso. Y entonces me puse a una dieta con un nutricionista. Practicar deporte me es complicado, pero al menos camino, me gusta caminar. Pero hice una dieta, tres meses y la mantengo. Y me he mantenido, he bajado 35 libras. No se nota, indiscutiblemente. Y me siento muy bien, muy bien. Me hice unos análisis de sangre casualmente la semana pasada y soy un bebé. Un bebé nuevo. Como dice Raedl, un bebé, para que tú sepas. Qué bueno, enhorabuena, acabada. Qué gusto comprensar con usted. Éxito en esta estrena, en este debut, en la actuación en República Dominicana. Espero verla ya, espero verla ya. Por supuesto, yo sé que República Dominicana lo va a estar apoyando como siempre. Llévame bien en tus críticas, tú y tu querida compañera y todas las personas. Seguimos con más. Fundación Popular presentó